Buen día, bienvenidos a una nueva clase del curso de Fisiopatología. El día de hoy hablaremos de patologías del intestino. Los temas que trataremos hoy serán duodenitis, síndrome de colon irritable, pólipos, hemorroides y prolapso rectal. Vamos a hablar de la duodenitis. Es el proceso inflamatorio de diversa etiología que ocurre a nivel del duodeno, que es la primer porción del intestino delgado. Puede ser de tipo agudo o crónico, según el tiempo de evolución. Las causas, entre las principales, está la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria, precisamente, obtiene su nombre por alojarse en el píloro. Otra causa es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Entre estos tenemos el diclofenaco, el ibuprofeno, el meloxicam, piroxicam. Muchas veces tenemos una mala costumbre de automedicarnos, ¿verdad? Y es una de las principales causas, no solo de duodenitis, sino que también una de las principales causas de gastritis y de úlceras. Otra causa es una causa infecciosa por un microorganismo llamado yardialamblia, la cual produce yardiasis. Esta la vamos a obtener de comer comida callejera o comida preparada en condiciones poco higiénicas. Otra causa es el abuso de alcohol y el uso de tabaco. Los síntomas que vamos a tener en la duodenitis van a depender. Algunas duodenitis son asintomáticas y las identificamos hasta la hora de que hacemos una video o esófago gastroduodenoscopía, o lo que comúnmente llamamos endoscopía, y se miran los cambios inflamatorios a nivel del duodeno. Pero también podemos tener como síntomas distensión abdominal, dolor abdominal, presencia de eructos, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Si se dan cuenta, los síntomas son muy específicos porque también pueden ser característicos de otras enfermedades. El diagnóstico lo vamos a hacer por una video esófago gastroduodenoscopía. Entonces ahí vamos a ver tejido inflamatorio, como lo estamos viendo en el video que se vea del lado derecho de la pantalla. Un poco de eritema en la mucosa del duodeno. Y ahí se puede tomar una biopsia. Se toma una muestra de ese tejido y vamos a ver cambios inflamatorios en ese tejido. Eso es lo que nos va a reportar el patólogo. Además, podemos hacer una serie gastroduodenal. ¿Qué es esto? Le damos al paciente a beber un medio de contraste y empezamos a tomar radiografías con ciertos lapsos de tiempo. Y vamos viendo dónde pasa el medio de contraste, que va a ir pintando todas las estructuras del sistema digestivo, el estómago, el duodeno. Y vamos a evidenciar aquí cambios sugestivos que nos hacen pensar en un edema, pero también distensión del duodeno. Se mira más grande de lo normal. El tratamiento sí es de origen infeccioso. Una combinación de amoxicilina, claritromicina, metronidazol, aunado a un inhibidor de bomba de protones. En el mercado hay muchos packs o muchos tratamientos que ya vienen listos para eliminar este tipo de infecciones por helicobacter pylori. Cuyo diagnóstico lo vamos a hacer mediante la medición de, digamos, el gas exhalado. Eso no lo vemos muy seguido en Guatemala, pero ahí podemos ver el diagnóstico de helicobacter pylori o en un análisis de heces. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones, aquí hablamos del lanzoprasol, raveprasol, omeprasol, esomeprasol. Y los antagonistas de los receptores H2, que es la más conocida y más utilizada en nuestro medio, es la ranitidina. Ahora vamos a hablar de una patología que es muy frecuente, que está muy ligada al estilo de vida que llevamos actualmente. Y, pues, se trae muchas molestias o complicaciones a quienes la padecen. Es el síndrome del intestino irritable. Tenemos varios trastornos funcionales intestinales, entre los cuales vamos a tener la distensión funcional, el estreñimiento funcional, la diarrea funcional y los trastornos no específicos. Y el síndrome del intestino irritable, en el cual se podrían englobar los anteriores. Aquí vemos un diagrama en el cual nos enseña cómo están relacionados cada uno de estos procesos. Hay personas que pueden tener síndrome del intestino irritable con diarrea funcional y tener periodos de estreñimiento funcional. Y todo eso sumado a distensión funcional. La definición va a ser un grupo de síntomas que se presentan juntos, que incluyen dolor repetido en el abdomen y cambios en la evacuación de las heces, como diarrea, estreñimiento o ambos. Ustedes dirán, ¿cómo puede tener diarrea y estreñimiento al mismo tiempo? Pues no es al mismo tiempo, sino que tenemos periodos de estreñimiento que se siguen de periodos de diarrea. Es un trastorno gastrointestinal funcional. Esto no tiene relación con una infección. En nuestro medio tenemos la mala costumbre de decir que si es diarrea es infeccioso o son parásitos. Pero no, también podemos tener diarrea por un síndrome de coronio irritable. Estos problemas pueden hacer que el intestino se vuelva más sensible y cambie la forma en la que se contraen los músculos intestinales. Los cambios en la forma en que los músculos del intestino se contraen son las que producen la diarrea, el estreñimiento o ambos. En el caso de la diarrea es cuando tenemos un movimiento peristáltico muy rápido, muy exagerado. Y en el estreñimiento lo contrario, un movimiento peristáltico lento. ¿Cuáles son las causas del síndrome de intestino irritable? Son varias. Tenemos una predisposición genética. Hay personas que ya nacen con la herencia que nos va a predisponer a un síndrome de colon irritable. Hay factores ambientales como lo que comemos, en donde vivimos. Cambios en la actividad del eje cerebro-intestino. Tenemos trastornos neurológicos. Cambios en la motilidad del sistema gastrointestinal. Estos pueden estar dados por medicamentos que tomamos que alteran la motilidad intestinal. Como cuando tomamos laxantes o cuando tomamos antidiarréicos. Cambios en la sensibilidad visceral. Alteración de la microbiota. Esta se va a dar por lo general cuando tomamos sin necesidad antibióticos. Y estos antibióticos matan a la microbiota normal del intestino. O sea, las bacterias que normalmente están ahí nos ayudan no solo a digerir los alimentos, sino que a combatir bacterias malignas. Hay factores psicológicos también. Nosotros tenemos algo que se llama sistema nervioso entérico. Que es una red de nervios que atraviesan el intestino. Y cuando estamos bajo mucho estrés, tensión, ansiedad, podemos llegar a tener un síndrome de colon irritable. Alteraciones en el sistema inmune, como en el caso de las pacientes que tienen cáncer. O algunos pacientes con VIH o pacientes con enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico. Los síntomas. Vamos a tener un dolor abdominal crónico. O sea, un dolor abdominal que tenga más de dos semanas. Asociado a hábitos intestinales alterados. ¿A qué nos referimos con hábitos intestinales? Hábitos intestinales es la frecuencia con la que vamos al baño a defecar. Entonces, ¿qué síntomas gastrointestinales vamos a tener? Dolor abdominal crónico. O sea, un dolor mayor de dos semanas de duración. Hábitos intestinales alterados. Como diarrea o constipación. Disfagia. O sea, va a haber molestia al tragar, dolor al tragar. Reflujo gastroesofágico. Saciedad temprana. Dispepsia intermitente. Náusea. Podemos llegar a tener dolor precordial o dolor retroexternal. Flatulencias y eructos. Los síntomas no intestinales. Vamos a tener depresión, ansiedad, trastornos del sueño, disfunción sexual. Y dispareunia, que es dolor al mantener relaciones sexuales. En el caso de las mujeres, podemos tener dismenorrea. Hay también incremento en la frecuencia urinaria, urgencia urinaria. Y algunas veces, disnea, que es dificultad para respirar. Y cefaleas. Entre las formas de ser diagnóstico, se tienen los llamados criterios de Roma. Actualmente, pues llevamos por la cuarta actualización de los criterios. Por eso es que se llaman criterios de Roma 4. Y estos los podemos agrupar de la siguiente manera. Primero, dolor abdominal recurrente. Por lo menos, de un día a una semana, la presencia del dolor en los últimos tres meses. O sea, en tres meses, por lo menos, tuvimos que haber sufrido un día a la semana de dolor. A esto, le sumamos dos de los siguientes criterios. Ya sea AB, o BC, o AC, o BA. ¿Verdad? O cualquiera de esos tres criterios. Dos como mínimo. Entonces, problemas relacionados con la defecación. Asociados también en cambios en la frecuencia de las deposiciones. O sea, el paciente antes solo iba una vez al día al baño. Y ahorita va tres, cuatro veces al día o después que come. Y la asociación con los cambios en la consistencia de las heces. Entonces, vamos a decir que se cumplen estos criterios. Si tenemos el dolor abdominal recurrente, como hablamos, ¿verdad? Por lo menos, un día a la semana en los últimos tres meses. Más, como mínimo, dos de los tres criterios que hablamos. Entonces, para hacer el diagnóstico, como hablamos, pues aplicamos los criterios de Roma. Hay que descartar una patología orgánica. O sea, si hay algún síntoma de alarma, como defecar con sangre, o defecar negro, o dolor intenso. Entonces, muchas veces es recomendable hacer algunos estudios, entre ellos la colonoscopía. Si es un paciente mayor de 50 años, sí está recomendado la realización de una colonoscopía. Y si tenemos o no tenemos síntomas de alarma, siempre tenemos que descartar que el paciente sufra de hipo o hipertiroidismo. Descartar también enfermedad celíaca. Y preguntar por el uso de ciertos medicamentos, como el uso de metformina, opiáceos, como el tramadol o demerol, ¿verdad? Que sirven para el dolor. Por lo general, en pacientes adultos mayores o con enfermedades crónicas y con el cáncer. Para poder ver las características de las heces, pues se creó algo que se llama la escala de Bristol. Esto nos ayuda para poder hacer una clasificación de cómo son las heces y ver si la consistencia o la forma es normal. Decimos que es tipo 1 cuando tenemos un estreñimiento severo y las heces son trozos duros y separados. Un estreñimiento moderado es el tipo 2, que las heces tienen una forma de salchicha o de lapicitos y son pequeños fragmentos. Un tipo 3, que esas son las heces normales o saludables, que son como pequeños trozos de morcilla con grietas en la superficie, formadas las heces. Tipo 4, también lo podemos clasificar como normal, tienen forma como de salchicha, son lisas las heces de consistencia firme. Tipo 5, estas son las heces blandas, que son precursores de la diarrea. Vamos a tener trozos de una masa pastosa con bordes definidos. Tipo 6, es ligera diarrea, que vamos a ver fragmentos pastosos con bordes irregulares, es como eratol. Y tipo 7, que pueden ser fragmentos pastosos con bordes irregulares o propiamente líquida. Tipo 7, el tratamiento, pues una buena, un buen plan educacional, indicando al paciente hábitos saludables de alimentación, no uso de cigarro, no uso de bebidas alcohólicas. Tipo 7, si los síntomas son leves, pues tenemos que ya pensar en modificar la dieta del paciente y el estilo de vida. Decirle que coma menos carbohidratos, que tome suficiente agua, que coma alimentos con fibra. Si los síntomas son moderados, podemos utilizar fármacos que vayan enfocados a mejorar la motilidad gástrica. Como los procinéticos, como el bromuro de otilonio o el bromopiride. En algunos casos, cuando el paciente está bajo mucho estrés, tensión, ansiedad, podemos enviarlo a evaluación por psiquiatría para ver si hay necesidad de administrar un medicamento para disminuir la ansiedad. Y si los síntomas son severos, tenemos que ponerle metas realistas al paciente, decirle, mire, si usted no deja de comer, los síntomas van a avanzar a este punto. Se pueden usar antidepresivos y tratamiento para el dolor, para el cual podemos usar medicamentos antiespasmódicos. El abordaje hay que individualizarlo. Cuando tenemos pacientes que por lo general pasan más tiempo estriñidos, tenemos que incrementar el volumen del bolo alimenticio y eso lo hacemos con fibra o granola. En algunos casos se utilizan algunos laxantes leves, como lo es la lactulosa. Si lo que tenemos es un predominio de diarrea, usamos espasmolíticos como el certal o la uscapina. Y podemos utilizar a dosis bajas antiharréicos como el loperamida. Y si lo que más molesta es el dolor abdominal, entonces sí podemos usar antidepresivos. Y también se pueden usar medicamentos para el dolor, como la rocivierina, el certal o la uscapina. Ahora hablaremos sobre pólipos intestinales. Se denomina pólipo a todo aquel tumor circunscrito que protruye desde la pared hacia la luz intestinal. La definición obedece, por tanto, a una descripción macroscópica, con independencia de las características histológicas de la lesión. Los pólipos colorectales se clasifican según sus características histológicas en adenomatosos del 60 al 70%, hiperplásicos o cerrados del 10 al 30% y misceláneos, o sea que pueden ser uno u otro, que incluyen pólipos inflamatorios juveniles amartomatosos y otras lesiones. Diversos estudios epidemiológicos y de intervención han demostrado de manera inequívoca que el adenoma del colon constituye una lesión premalina. O sea, cuando hagamos una colonoscopía y tengamos un resultado de biopsia en el cual nos reporten adenoma del colon, ya sabemos que es una lesión premalina. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas. Se han podido establecer las alteraciones genéticas que participan en la secuencia del adenocarcinoma. La probabilidad de transformación carcinomatosa aumenta en relación con el tamaño de la lesión, la proporción del componente velloso y la edad. ¿Qué síntomas vamos a tener en los pólipos intestinales? Va a haber anemia por pérdida crónica en heces de sangre y rectorragia que constituye en las manifestaciones más frecuentes. El tenesmo, el tenesmo es cuando tenemos ganas de ir a defecar, pero no podemos. La emisión rectal de sangre y moco y un nivel bajo de potasio o una hipopotasemia o una alcalosis metabólica. El diagnóstico, para esto el método electivo o el gol estándar va a ser una colonoscopía, ya que no solo consigue determinar el número de pólipos, sino que además permite la obtención de biopsias para su evaluación histológica y realizar un programa de tratamiento. Sin embargo, a pesar de ser la mejor técnica disponible, hasta un 15% de las lesiones de tamaño inferior a un centímetro pueden pasar desapercibidas. Y esto no es culpa del gastroenterólogo que lo hace, sino que a veces las lesiones son muy pequeñas. Aquí vemos un video en el cual vemos el pólipo, que es esa masita que se miraba en la esquina inferior derecha. Ahí está, ¿ve? Ese es un pólipo intestinal. El tratamiento de elección de los adenomas colorectales es la polipectomía endoscópica, o sea, la resección de ese pólipo. Gracias. 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 Ahora hablaremos de una enfermedad bastante frecuente, que son las CES. Diremos que una hemorroides es una alteración de la estructura de las venas de los plexos hemorroidales o del tejido de sostén de la zona anorrectal. A pesar de que las hemorroides son formaciones normales del organismo, que cuando son asintomáticas no precisan ningún tratamiento, este término suele utilizarse para referirse a una enfermedad hemorroidal. ¿Cuáles son las causas? Dieta, hábitos defecatorios y genéticos. La enfermedad hemorroidal la podemos clasificar de 1 a 4, de acuerdo a su severidad, según el cuadro que les presento a continuación, en el cual si es grado 1 no va a haber prolapso y puede haber una hemorragia rectal leve. Si es grado 2, al defecar se resuelve la hemorroidal de forma espontánea. Puede haber prolapso, rectorragia o molestia rectal. Grado 3, al defecar o de manera espontánea, sin esfuerzos, suelen requerir reducción manual las hemorroides. Podemos tener prolapso, rectorragia, disconfort, ensuciamiento de la ropa interior, secreción y ocasionalmente prurito o escosor. Y si es grado 4, estas hemorragias son persistentes, no se pueden reducir manualmente. Los síntomas, prolapso, rectorragia, dolor, trombosis y se ensucia la ropa interior. Entonces, como hablábamos, vamos a tener dolor, ardor, presión, sensación de escosor, se siente el área más húmeda de lo normal, puede haber sangrado, sensación de que hay una masa o una chivola ahí, escurrimiento, ya sea de éceso de sangre y cualquier anormalidad percibida en la región perianal. Se le debe tener cuidado o atención. Los tratamientos. El tratamiento, primero, un tratamiento conservador, una dieta rica en fibra, evitar irritantes, grasas, evitar comer carbohidratos en gran cantidad. El uso de psyllium plántago para mejorar la cantidad de fibra de nuestra dieta, tomar suficientes líquidos, hacer ejercicio, usar algunos laxantes como la lactulosa y tener un adecuado manejo del estrés. También podemos utilizar baños de asiento con agua tibia, manzanilla por 5 a 10 minutos. Hay algunas cremas o geles, pero debemos evitar de que estas cremas tengan esteroides. Podemos utilizar también algunos supositorios o algunos medicamentos flebotónicos. Estos van a disminuir el prurito, el sangrado y los síntomas generales. Y si no hay mejoría, pues evaluar el uso de analgésicos. También podemos tener tratamientos más invasivos cuando las hemorroides sangran mucho o producen demasiado dolor. Podemos cauterizarlas mediante escleroterapia. Podemos también poner bandas de ligaduras. También existe el procedimiento de fotocoagulación infrarroja y la hemorroidectomía, que es el tratamiento quirúrgico para las hemorroides internas. Luego hablaremos del prolapso rectal. Es el descenso circunferencial de todas las capas del intestino a través del ano. Así como se ve en la animación del lado izquierdo. Hay dos clasificaciones para el prolapso rectal. Tenemos la clasificación de Almeyer y la de Beers. Y con la clasificación de Almeyer la dividimos en tres grupos. Uno, dos y tres. El primero hay un prolapso mucoso o falso prolapso. El segundo una intususcepción rectal con hernia de Douglas. Y el tercero es una hernia de Douglas sin intususcepción. Siguiendo con la clasificación, ahora está hablando de la de Beers. Grupo uno va a ser incompleto o parcial. Grupo dos tenemos prolapso completo. El cual vamos a dividir en tres grados. Podemos dividirlo en primer grado interno, segundo grado externo o tercer grado externo también. ¿Qué puede provocar prolapso rectal? El esfuerzo durante el trabajo de parto. Prolapso a la hora de hacer procedimientos como histerectomías. Cuando la paciente tiene que estar mucho tiempo en reposo, no toma agua, se estriñe, hace demasiado esfuerzo defecatorio y podemos tener prolapsos. Constipación crónica, antecedente de cirugía rectal, debilidades del esfínter interno y abuso. Vamos a presentar un disconforto o una sensación de evacuación incompleta durante la defecación. Esfuerzo para poder evacuar. Cuando el prolapso es completo, la protrusión rectal se visualiza como una masa tubular constituida por los pliegues mucosos concéntricos. A continuación se presenta un algoritmo de tratamiento. Que dependiendo del tipo de prolapso, así va a ser la intervención que hagamos. Si el prolapso no es reducible, produce demasiado dolor, entonces el tratamiento va a ser inminentemente quirúrgico. Espero que haya sido de su interés el tema. Si tienen alguna duda o comentario, me lo pueden hacer por medio de WhatsApp. Y quedo a sus órdenes. Que tengan feliz día. Gracias. 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 Gracias.